Este en el aire, mira lo que es esto ¡Negro, saludá! ¡Saludame, negro! ¡Saludá! ¡Que picaste! Acá estoy yo en el aire, Dios mío Te amo, mi amor Te amo Listo la ciudad El para acá hay nada El para acá hay nada ¡Ey! Para acá hay ahí Voy a parar